En el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia se llevó a cabo el conversatorio escuchando a los personeros estudiantiles en la construcción de La Paz, evento que contó con la presencia de sus principales protagonistas, ellos los personeros y personeritos de las instituciones oficiales y no oficiales en la ciudad que se cumplió en el marco de la semana por La Paz. Las personas que hacen ese trabajo de liderazgo dentro de sus instituciones. El conversatorio estuvo enfocado alrededor de los acuerdos de paz, la reconciliación y la convivencia escolar desde los niveles de primaria y bachillerato y liderada por la Secretaría de Educación junto con la Agencia de la Reconciliación y la Normalización, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Personería y Paz y Convivencia. Hoy como agencia recibimos de la voz de ellos quizás recomendaciones, cosas a tener en cuenta para trabajar en el tema de paz. Una de ellas fue que el proceso sea transparente, que podamos generar una articulación entre todos y una personera dijo que es importante también dar oportunidad a las personas. Fue una actividad donde los personeros dieron a conocer sus intereses en los procesos de paz que se vienen adelantando en el país, pero también sus aportes y sugerencias para que se maneje con transparencia. Incluir a nosotros, la juventud, en estos planteamientos, de verdad nos sentimos gratificados y por eso el acuerdo de paz no significa que va a haber paz, solo es un paso para ir a ello. Es muy importante, hay pros y en contras, pero hay que aceptarlos para algún día tener un país verdaderamente en paz, social e equidad. Es muy importante porque hablar de paz en un momento de estos es hablar de la representación de nosotros como líderes, como jóvenes en el presente y en el futuro de lo que se presenta. Es bueno escuchar nosotros y conocer aparte de eso porque creo que la paz es interna, es algo que primero debe hacerse de nosotros como personas para poder transmitirla hacia los demás para tener una paz conjunta. Fue una oportunidad para escucharlos, pero sobre todo saber qué piensan del proceso de paz que se adelanta en el país. Especialmente con estos muchachos que son líderes, que son considerados líderes naturales de todas las instituciones educativas y que ya empiezan a hablar de paz, o sea, ya vemos cómo aceptan el diálogo, aceptan la concertación, aceptan muchos temas que en muchos momentos o históricamente era muy beligerante la situación. Entonces ya ellos tienen un concepto diferente de lo que es el liderazgo, hablan de paz, hablan de reconciliación, hablan de concertación y hablan también de cómo debe trascender la paz de las instituciones educativas a otros espacios como es el hogar y son los parques, son las calles. Entonces estamos viviendo un concepto de paz que es totalmente diferente a lo que veníamos hablando en muchos años anteriores. Estos espacios se seguirán desarrollando con los líderes estudiantiles de la ciudad. CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio.